Cuentanamera, Guadira, Cuentanamera Cuentanamera, Guadira, Cuentanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Antes de morirme quiero, echar mis versos del alma Cuentanamera, Guadira, Cuentanamera Cuentanamera, Guadira, Cuentanamera Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra, me complace más que el mar Cuentanamera, Guadira, Cuentanamera Cuentanamera, Guadira, Cuentanamera Cuentanamera, Guadira, Cuentanamera Cuentanamera, Guadira, Cuentanamera 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 Cuentanamera